La doctora Marina Lozano, la secretaria de las TIC Comunicaciones del Departamento Norte de Santander Usted siempre tiene una frase, tenemos esto como en botica ¿Qué le tenemos como botica para ofrecer a la comunidad? Bueno, hoy concretamente, primero pues darle gracias a Dios y a ustedes que siempre me dan la oportunidad De que me vean en todas las partes del Departamento Norte de Santander y que también por Youtube Ahí he visto de verdad todas las grabaciones que me han hecho y de verdad agradecerles de sobremanera Pero hoy tenemos un tema supremamente importante para la educación de nuestro departamento Para la educación de nuestros niños en el Departamento Norte de Santander Desde las TIC, pues también le apostamos nosotros al mejoramiento de la calidad de educación Y va pues precisamente en la entrega de infraestructura tecnológica para las instituciones educativas de nuestro departamento Hoy en esta primera cumbre de alcaldes que ha organizado nuestro gobernador, el doctor William Villamizar Pues tengo la oportunidad de poder llevar un tema muy importante a los alcaldes Y que queremos trabajarlo de manera mancomunada Como es el tema de computadores para educar A través del Ministerio TIC, se ha querido y del Plan de Desarrollo de nuestro Presidente Santos Se ha querido que la infraestructura tecnológica de los años que vienen todavía, que eso se hace a futuro Los vamos a traer a tiempo presente para poder cumplir el indicador que tiene en su Plan de Desarrollo Nuestro Presidente Santos y obviamente nosotros también en nuestro Plan de Desarrollo Que cada institución educativa quede un alumno, un computador para dos alumnos Lo ideal obviamente sería que llegáramos el indicador uno a uno Pero llegando a uno, a un computador para dos alumnos Yo creo que estamos muy bien posicionados en el tema de tecnología para la educación en nuestro departamento Y ese es el programa que bandera, digamos, en el día de hoy Que estamos tratando en esta cumbre Tenemos invitado especial a nuestro ministro Que si no viene hoy, el doctor David Luna Llegará en el día de mañana Quien también viene a presentarle la oferta institucional del Ministerio Pero tenemos hoy acompañamiento de su asistente y del doctor Fernando Bedoya Que es el de Computadores para Educar Que estará con nosotros también explicándole a los alcaldes La forma de cómo poder adquirir esta herramienta tecnológica Con recursos de cada uno de estos municipios Nos ha presentado el Gobierno Nacional a través del Ministerio Una oferta o una propuesta El Ministerio aporta el 30% La Gobernación el 20% Y las alcaldías el 10% Y nosotros queremos acogernos a esta oferta Que nos ha hecho el Ministerio TIC Para poder llegar a ese indicador importante De un computador por dos alumnos en el departamento norte de Santander Entonces de manera que estamos trabajando Tenemos ya un diagnóstico que lo vamos a mostrar hoy Municipio por municipio De la, efectivamente, de la necesidad Que hay en cada institución educativa Porque aquí no vamos a comprar computadores por comprar Ni vamos a, de verdad, llevar una cantidad de infraestructura Que no se necesite Ya lo hicimos Lo hizo la Secretaría TIC Este diagnóstico Obviamente con datos que nos ha enviado La Secretaría de Educación del departamento Y obviamente el Ministerio de Educación Como es la matrícula que aparece en el CIMAT La matrícula nuestra que tenemos Y con base en eso vamos a trabajar Y lo estamos desplegando Haciendo un despliegue Municipio por municipio Para saber efectivamente Cuál es la necesidad De computadores y tabletas Para mejorar la calidad de vida La calidad de la educación En nuestros estudiantes Un tema también que vamos a tratar Y muy importante Y que los alcaldes Y que los señores rectores Es de gran preocupación Es también la conectividad Vamos a tratar de hablar En un esquema general Porque, pues, de verdad Que el tema de la conectividad Es bastante complejo El recurso que se tiene A través de la gobernación Y a través de los alcaldes Pues la gobernación lo tiene Mínima, de verdad El recurso El gobierno nacional A través del Ministerio de Educación Le envía un recurso A la Secretaría de Educación del departamento Y ellos también Con ese recurso Pueden llegar Con actividad A ciertas instituciones educativas Quisiéramos de verdad Poder cumplir El deseo De llevar ese servicio Mejorar La velocidad Que es que muchas veces Es lo que nos piden Nosotros por el proyecto Enjambre Desde la Secretaría TIC Estamos llevando también A 300 sedes Del departamento norte De Santander Cubrimos todos Los 39 municipios Son 39 sedes Que están en este programa Enjambre Y desde ahí Les estamos llevando Conectividad a 300 sedes Entonces de manera que Pues estamos trabajando De manera mancomunada Para poder cumplir Porque no es solo Entregar Digamos Infraestructura tecnológica Sino que efectivamente Tengan las instituciones educativas Ese medio de conectividad Que les permita usar Esta infraestructura Ahora bien Hay un tema Muy importante Y muchos de estos Computadores Y tabletas Que se van a entregar Vienen ahorita Con una Con un sistema Que De contenidos digitales En educación Que les va a permitir Usarlos Sin tener Que estar conectados A internet Y eso pues también Se lo vamos a explicar Y se lo va a explicar La persona Que viene también De computadores Para educar El doctor Fernando Que viene a explicar También como va a ser El manejo De esta infraestructura Tecnológica Que se va a adquirir En un convenio Tripartito Entre la Entre el ministerio O a través del gobierno Nacional La gobernación De norte De Santander Y obviamente Los 39 municipios Del departamento Estamos también Revisando Con el señor alcalde Del municipio De San José De Cúcuta Porque pues Cúcuta es certificada Tiene su propia Secretaría de Educación Y ellos pues también Están revisando Para nosotros También desde la gobernación Porque el señor gobernador También tiene Pues todo el compromiso De aportarle también A la educación Del departamento Norte de Santander Y obviamente Mejorar Lo que es la parte Tecnológica En cada una De las instituciones educativas Que Mirando un diagnóstico No de verdad Muy real Porque lo tiene Es la Secretaría de Educación No lo tenemos Pero si con la matrícula Que hoy tenemos Creemos que la Que Cúcuta Si tiene Una deficiencia Bastante grande En el tema De infraestructura Tecnológica Es decir Computadores Y tables Para las instituciones Educativas Pero lo estamos Revisando también Con el doctor César Y tenemos también Toda la disposición De entrar a trabajar De la mano También con la Alcaldía de Cúcuta Para revisar este tema De computadores Para educar ¿En cuánto tiempo Podría estar El departamento Norte Con la cobertura Total Claro Donde se puede Entrar Si hay municipios Que en este momento Ya tienen cumplido El indicador Uno Computador Para dos Para dos Alumnos O sea que Esos no van a necesitar Ahora Si los alcaldes Quieren llegar Y que tienen algún recurso Y que ellos quieren Apuntarle al uno A uno Pues obviamente Lo vamos a revisar Y la idea Del gobierno nacional Es que como se Tajo todo a tiempo Presente Es que más o menos En el mes de noviembre A diciembre Estemos entregando Ya estos computadores Pues según también El manejo De los recursos Mirando el presupuesto Y de donde Pues cada uno De los alcaldes Y el gobernador También podemos hacer Ese traslado de recursos Para que Entregarlo A la fiducia Que maneja Que va a manejar Este recurso Porque pues eso Se compra a través De computadores Para educar Entonces Hay que revisar Pero la idea Es que a más tardar En el mes de noviembre Estemos haciendo La entrega De estos computadores Municipio por municipio Obviamente Municipio que coloque También su partida Porque pues necesitamos También de trabajar En equipo Que cada uno De los alcaldes Que tienen la responsabilidad Todos pienso Que tenemos la corresponsabilidad Tanto el Todos somos Estado Entonces el gobierno nacional Tiene su parte Los entes territoriales Gobierno departamental Y gobierno municipal Pues obviamente también Tienen esa responsabilidad De llevar esa tecnología Para el desarrollo De la calidad De la educación En nuestro departamento Entonces estamos trabajando Y ese es un tema De los que nosotros En el día de hoy Trataremos aquí En esta primera cumbre De alcaldes Tanto el tema De computadores Para educar Como el tema De conectividad Que es sumamente importante Para el desarrollo De los procesos En las instituciones educativas Del departamento Hablando En los diferentes Entes territoriales Cambiando de sitio Sacando la institución Educativa Los parques Esta zona verde De donde pues La gente Llega a descansar Bueno La idea Del señor gobernador Y en nuestro plan De desarrollo Que fue aprobado Hace aproximadamente Un mes Podemos Podemos evidenciar Que el señor gobernador También Tiene el compromiso De llegar A muchos parques Del departamento Norte De Santander Con este tema Del wifi Porque pues No solo Son las instituciones Educativas Que necesitan También conectarse Muchas Personas En los diferentes Municipios Muchas personas Tienen ya Sus tablets Tienen sus Computadores Pero no tienen La conectividad Porque de verdad Que a nivel De departamento Si estamos graves En el tema De conectividad Queremos avanzar En este tema Porque como Lo dijimos Hace más o menos Hace como Dos, tres meses Al inicio De nuestra Administración O de la Administración Del doctor William Villamizar Y pues obviamente Como secretaria TIC Pudimos evidenciar Que estamos En un índice Bastante bajo En el tema De conectividad En el departamento Y es en 9% A nivel De todos los Departamentos A nivel nacional Estamos conectados 100% De fibra óptica Pero Si necesitamos Tener Otras herramientas Que nos permitan Llegar directamente A los hogares Es un tema Que también Lo estamos Trabajando Con el ministerio TIC Que tiene una oferta Que se llama La última milla Que es llevar Internet A los hogares Colombianos Y obviamente También un terminal Un computador O una tablet Estamos trabajando Para eso La verdad Es un tema Bastante Digámoslo Costoso Para el departamento Norte De Santander Y por eso Queremos que el gobierno Nacional Nos ayude A que efectivamente Podamos cumplir Pues ese programa Que queremos Llegarle A muchos hogares En nuestro departamento Norte De Santander En este cuatrenio Del doctor William Villamizar En este norte Productivo Pienso que el tema De la tecnología Es un tema Que de verdad Es demasiado importante Diría yo Es un tema Revolucionario Como lo dijo Nuestro presidente En el lanzamiento De la zona Wi-Fi En Bogotá Es un tema De revolucionar Nuestro departamento Y va De la mano Con todos los sectores Que se manejan En el departamento Norte De Santander Con la agronomía Con el mismo El tema De salud Donde nosotros Tenemos desde Nuestro plan De desarrollo Un programa Que se llama Agricultura De precisión Estamos organizando Este proyecto Para poderlo Trabajar De la mano Con la Secretaría De Desarrollo Económico Estamos organizando También un proyecto Importante Que se llama Exalud Que lo estamos Trabajando de la mano Con el departamento De Cundinamarca Donde pudimos Estar con el señor Gobernador Y el gobernador Nuestro Para hacer un convenio Y poder trabajar Un tema Donde podamos tener Un sistema Que nos permita Tener de manera Inmediata Y a través De las tecnologías El manejo De la historia Clínica Y bueno Y conectar Todo lo que es El tema de salud Un sistema de salud Para el departamento Norte de Santander Lo estamos trabajando Es un tema Muy importante Un tema muy importante Para el tema Productivo Es la creación Del centro De innovación Y emprendimiento Y la política Pública De innovación Y pues La construcción De este centro De innovación Y emprendimiento Va a ser De verdad También una revolución Para nuestro departamento De manera que Por el medio De esta secretaría Tenemos temas Importantes Y proyectos Importantes Por eso digo yo Tenemos de todo Como en Botica ¿Por qué? Porque la tecnología Va de la mano Con todo Transversal Con todos los sectores Con educación Estamos haciendo trabajo Vamos a hacer trabajo En el tema De la agricultura De precisión Que es que El señor gobernador Quiere revisar Para la aplicación En los cultivos Cómo podemos A través de la tecnología Aplicar los abonos Tecnificados Y efectivamente Saber que En este suelo En esta tierra Que podemos Efectivamente Cultivar Porque muchas veces Cultivamos Frutas O verduras O cualquier planta Que no se da En ese cultivo Y queremos Por eso se llama Agricultura De precisión Entonces estamos Trabajando también Para poder montar Ese proyecto Bueno Y muchos Proyectos importantes También El de la última milla Estamos trabajando Las zonas Wi-Fi Tenemos también El proyecto Enjambre Para Cúcuta Que también estamos Avanzando en él Estamos terminando ya El de los 39 municipios Del departamento Le hicimos una adicional Porque es un tema Muy importante Donde estamos generando La cultura investigativa De los niños Y queremos llevarlo Y aplicarlo también En Cúcuta Porque también Es la responsabilidad Del señor gobernador O sea que tenemos Mucho de verdad En esta secretaría Por dar Queremos de verdad Posicionar esta secretaría Como la de gran importancia Porque es una secretaría Transversal Para trabajarla Desde todo ámbito Porque la tecnología Se aplica en todo En todo y a todo momento Aquí todo el mundo Allá en el salón Todo el mundo Está aplicando la tecnología Acabamos de entregar Unas tabletas También a los A los señores alcaldes También para que ellos También vayan entrando En la era de la tecnología También a las gestoras sociales En las horas de la tarde También Y obviamente Estamos también Revisando con el señor gobernador Para capacitar Y entregar también Unas tablets A los presidentes De junta Del departamento A los ediles Y bueno Ahí vamos avanzando Porque también Los diputados quieren También los periodistas Nos han hecho La solicitud Y bueno Queremos llevar la tecnología De verdad Pero que la apliquen De verdad De esa buena manera Para que eduquemos Nos eduquemos Y de verdad Revolucionamos Nuestro departamento Porque es lo que queremos Queremos que este norte Sea productivo En tecnología también La doctora Mejora y Sueña Primera que estaba Preparando la pregunta Y los periodistas Que como dijo La doctora Marina Lozano La que trae las tías Las comunicaciones Del norte De todo como en botica Sí Entonces De verdad Que pedimos Simplemente a Dios Que nos dé salud Y que nos siga dando Sabiduría Para hacer las cosas bien Que obviamente Le dé toda la sabiduría Al gobernador Y le dé toda la salud Porque de verdad Que tenemos un gobernador Que quiere apostarle En esta segunda ocasión Y esta segunda oportunidad Que le da Dios Y le da la vida Y le da Pues los norte santandereanos De que mejoremos De verdad La calidad de vida De los norte santandereanos A través de todos estos Buenos programas también Que trabajamos De la mano Del gobierno nacional Que para nosotros Es fundamental